Música Quienes hicieron presentes también en el aniversario de la institución educativa Fueron los ex alumnos, si, con el reencuentro trecesino Música Uy, 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 casi ocurre un accidente Una de las promociones Frenó en seco La reina casi se va, se va, se va el escenario Pero la actitud fue buena A seguir bailando, se ha dicho Música 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 Algunas promociones de diferentes años Se hicieron presentes en este reencuentro con un pasacalle bastante alegórico, bonito Que transmitió bastante alegría que lo necesita Tokachi Música Música ¡Gracias! Aquí están los ex tres vecinos Pero siempre están pendientes de su institución educativa Su alma mater Que les brindó mucha educación para el futuro de sus vidas ¡Feliz aniversario! Y que vengan más reencuentros De promociones ¡Vamos! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!